Conocí a Agustín Intriago allá por el año 2019, cuando era él un alcalde recién electo y yo estaba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Siempre fue un hombre cordial, un profesional, pero principalmente un hombre interesado en servir a su ciudad, un hombre interesado en hacer cosas positivas, en transformar a Manta. Y obviamente entendía que el presupuesto municipal no era suficiente y que se requería trabajar de la mano con el gobierno de turno y con las autoridades de turno que compartían ese mismo sentido del deber que debe tener un funcionario público. Que es colaborar, que es coordinar con las autoridades locales, que es pensar en cómo unir esfuerzos para servir a los ciudadanos y no en quién se llevaba los méritos de X o Y obra. Por allá recorríamos el Hospital de Manta, que hoy está en funcionamiento, el aeropuerto de Manta. Se trabajó para darle recursos de la reconstrucción directamente al municipio para que haga justamente contrataciones para agua potable que tanto demandaba esa ciudad y algunos otros proyectos en los que se logró empujar y trabajar de manera conjunta. ¿Qué gran futuro hubiera tenido este líder? Por eso este asesinato no puede pasar desapercibido. Porque no solamente han asesinado a un hombre, han asesinado al líder de una ciudad que la estaba sacando adelante, que la estaba transformando, que la estaba luchando por darle un mejor porvenir, por transformarla. Así como grandes alcaldes han logrado transformar a ciudades y rescatarlas de la absoluta destrucción en las que la dejaron alcaldes previos. Pero la ola de violencia que acoge y que está desmoronando la moral pública no es reciente. Intentaron asesinar a Luis Chonillo, alcalde de Durán, el primer día que iba a sus funciones. Asesinaron a Ríder Sánchez, candidato a la Asamblea por Esmeraldas y que quedó en un tercer lugar en las elecciones para la prefectura de esa provincia. Intentaron asesinar al alcalde Pincai, de Puerto Viejo, cuando fue candidato. Hoy, los colegas de La Posta se suman a otros periodistas que tienen que salir del país ante amenazas de muerte, ante amenazas muy fuertes y muy claras. Y ante un Estado que se ve completamente indefenso e incapaz de poder proveer seguridad a sus ciudadanos. El país está de luto por Agustín Intriago. Pero también por los miles de muertos que tenemos que contar de manera repetitiva. Líderes políticos y humildes y sencillos ciudadanos. Como aquella chica que lo acompañaba en ese recorrido y que lamentablemente falleció como una víctima colateral. Le restan menos de seis meses al presidente Lazo para concluir su mandato. Presidente, reaccione, haga algo, corrija. De lo contrario, la historia lo condenará por siempre, al igual que las víctimas de todas estas matanzas. Cerramos despidiendo al amigo con un abrazo fraterno y eterno y deseando a la ciudad de Manta y a su nueva alcaldesa que se fortalezcan de esta desgracia y que saquen adelante a Manta y obviamente será una inspiración para el país ver cómo logran recuperarse de este muy, muy duro golpe.